Ustedes que son católicos y que siempre están pensando en Jesús, José y María, sobre todo en Jesús, Nuestro Señor, ¿ustedes cambiarían Jesús por otro individuo? ¿Será posible eso? Es lo que vamos a ver en este Evangelio. Queridos amigos, Salve María, ¿cómo están? Soy el padre Mauricio Galarza, de los Caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio. Este Evangelio es sumamente rico, riquísimo. Hay muchos aspectos para tratar. Apenas voy a hacer el comentario de un trecho. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Qué es lo que quiere decir Nuestro Señor con eso? Que nosotros fácilmente podemos creer en falsos Mesías. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos engañado y hemos dado más crédito, por ejemplo, a predicciones del futuro que hoy en día están apareciendo, no solo ahora, de tiempos para acá, de dando fechas de tales cosas, tal acontecimiento terrible para tal otra. Le creemos. Personas que nos dicen, mira, fulano y tal está curando a distancia. ¡Ay, increíble! ¿Quién es? ¿Cómo lo sintonizo? ¿Será que es realmente algo de Dios eso? Realmente Nuestro Señor Jesucristo está ahí. A veces creemos en las cartas, el tarot, que me dijo esto, ya me aseguró. Ese sí le creo. Viene en nombre propio y sí les creemos. Pero cuando escuchamos el Santo Evangelio, cuando nosotros escuchamos lo que nos dice la Santa Doctrina Católica, Apostólica Romana, que viene de más de dos mil años, que está en el Catecismo, leemos y nos cuesta creer. ¿Cómo es eso? A ver, mi situación se va a resolver. ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos dice la Iglesia? La oración, la frecuencia de los sacramentos, evitar el pecado. Yo ya sé cuál es la solución a mis problemas. Mismo materiales, de salud, de lo que sea. Pero viene un otro que da una solución fácil, porque siempre es así. Buscamos las soluciones fáciles, porque lo de Dios siempre es más complejo, siempre exige esfuerzo, sacrificio. Y por ese comodismo, acreditamos en otros que nos quieren dar la solución del instante. Y las cosas que el demonio muestra de esa manera, siempre son así, no duran. En un primer momento, como que me soluciona el problema, me saca del apuro, pasa el tiempo y las cosas empeoran. Eso acontece en nuestra vida diaria. Hace poco tiempo, tuve que bendecir un local comercial, la persona muy católica, comillas, muy fervorosa, comillas, que venga el padrecito, muy bien. Hicimos la bendición. Las cosas empezaron a mejorar en su familia, empezaron a rezar, a frecuentar los sacramentos. Pero en determinado momento se olvidaron. Y ahora la persona fracasó en todo sentido, hasta económicamente, que es lo menos importante, pero también no deja de ser. Porque ahora se unió a un culto de la Santa Muerte. Y toda su familia se vino abajo, se destruyó. Y también el local está fracasando. Acreditaron primero en una cosa, después en otra. Entonces, si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. Acreditamos fácilmente en las cosas que no son de Dios. Pidamos a la Santísima Virgen que siempre tengamos una fe coherente, firme, y no la cambiemos por nada. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.